Este no era el lugar para descansar, si debimos hacerlo al principio Este no era el momento para discutir, si debimos hacerlo al final Y hoy me hablas de libertad, libertad, si debiste traerla contigo Este no era el momento para celebrar ¿Y dónde está el arsénico amor? Ayer quería matarte a besos, hoy ya no ¿Y dónde está el arsénico amor? Ayer quería bajarte el cielo, hoy ya no Este no era el lugar para separar todo lo que habíamos unido Cuando llega el momento para dividir, lo mejor siempre viene al final Y hoy me hablas de libertad, libertad, si debiste olvidarla en un sitio Este no era el momento de disimular ¿Y dónde está el arsénico amor? Ayer quería matarte a besos, hoy ya no ¿Y dónde está el arsénico amor? Ayer quería matarte al cielo, hoy ya no Oye ya no ¿Y dónde está el arsénico amor? Ayer quería matarte al cielo, hoy ya no ¿Y dónde está el arsénico amor? Ayer quería matarte al cielo, hoy ya no ¿Y dónde está el arsénico amor? Oye ya no ¿Y dónde está el arsénico amor? Ayer quería matarte al cielo, hoy ya no ¿Y dónde está el arsénico amor? Ayer quería matarte al cielo, hoy ya no